en esta mañana. Don Ramón, muchas gracias. Hoy quisiera referirme brevemente para no entorpecer sus tiempos, que es el personaje al que nos vamos a referir. Necesitamos como una vida, no ni una vida. Es inmenso. Simplemente para entrar en tema diremos que Amado Nervo es uno de los principales exponentes del modernismo en nuestro país, cuando empiezan ya a brillar los grandes escritores, poetas, intelectuales en nuestro México, después de la conquista, después de las edades que hemos vivido de la historia. Él está considerado como uno de los grandes, pertenece a una playa de poetas que tuvieron como característica, no sé por qué, todos, la mayoría de ellos, nada más llegaban a los 30 años, a los 35 años máximo, y los que más vivieron fueron 40 años. Amado Nervo vivió más que eso, gracias, porque nos pudo dejar un bagaje literario extraordinario. Hoy quisiera referirme a su misticismo y a su amor. Parece ser que fue el amor más grande de su vida, Ana, que lo acompañó nada más 10 años. Él estuvo en Mazatlán, allí se escribe y se dice por la historia literaria que enamoró a una de las mujeres más bellas del puerto. Así dice la historia. Nada más y nada menos. Pero al final encuentra en Ana su musa predilecta y el amor de su vida, que nada más que dura 10 años. Y así entonces encontramos en su prosa, que es clara, tersa, rigurosamente literaria, que era la característica del movimiento modernista, referirse a ella y a Dios. Porque hemos de entender su misticismo, porque él estuvo en escuelas religiosas, en el seminario, en donde estudió, el seminario de Zamora, como alumno externo, pero estudió ahí áreas de la filosofía, áreas de la lengua latín y griego, que son fundamentales para poder manejar nuestro lenguaje. Sin hacer a un lado lo que usted acaba de decir hace un momento, nuestras lenguas, nuestros pueblos originarios, son bellísimas. Hay que oír su armonía cuando están platicando. Su cadencia. La cadencia que tienen. Y uno se deleita sin entenderlo, esa cadencia. Es como estar escuchando un concierto cuando están hablando varios, varios que manejan sus lenguas originarias. Es extraordinario la armonía con que se escucha. Bueno, entonces, Amado Nervo tiene un rigor en su formación extraordinario. Estudia incluso los inicios de la teología. Un conocimiento, una preparación intelectual extraordinaria que está muy cerca, pues, del conocimiento de la religión. Y lo vemos como discute y le reclama a ese superior, ser superior, la muerte. En un breve párrafo, si usted me permite leer, ese párrafo en prosa, y luego un solo poema para concluir. Adelante, maestro. ¿Usted me hace el favor de sonarme la campana? No se preocupe, vámonos. Son las 10 con 7 minutos en estos momentos, en esta ciudad. Amado Inmóvil. Inutilidad de la plegaria. Sí. Inutilidad de la plegaria. Oh, almas que aún creéis, como crea aún mi alma. La plegaria es nula e indica una concepción infantil y hasta ofensiva del principio eterno que nos rige. Pues que, esa inteligencia infinitivamente lúcida, previsora, lógica, para la cual no existe limitación ninguna de espacio y de tiempo a quien achicamos con solo darle nombre, ese ser inconmensurable que ha ordenado para fines de él solo conocidos todos los universos, va a torcer sus designios porque un pobre espíritu conturbado de hijo, de esposo o de padre le pide que los tuerza. El corazón nace con una potencialidad determinada para latir y no dará un latido más de los millones que constituyen su rendimiento vital aunque os pongáis a verter todas vuestras lágrimas y a exhalar todas vuestras oraciones. Lo que sucede debe suceder, y está bien que así suceda. Los designios de Dios se patentizan en los hechos inevitables y todo lo inevitable es bueno. Un hecho tan universal como la muerte debe ser un gran beneficio, dijo Schiller. La única plegaria posible es, por lo tanto, la que nos enseñó Jesús desde la montaña en una tarde misteriosa de otros siglos. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Si la petición es inútil, pero no lo es la oración, el alma humana del arcano, la vida por excelencia es la del hombre cuyas actividades diarias se emplean en el bien y cuya mente superior sima espiritual está en perfecto contacto con lo invisible. Hay que orar, sí, para reunirse a lo increado. Pero es fuerza no pedir mercedes de esas que Jesús nos dijo que se nos darían por añadidura. Fuerza es orar, sí, porque por remota que supongamos a la inteligencia creadora, inteligencia es, alma es de la esencia misma, de la nuestra, y el ímpetu y el pensamiento de un alma llegará siempre a otra alma. No hay distancias a través de las cuales los almas no puedan tender un puente. Tendámoslo para la contemplación entre nosotros a Dios. Pero jamás pidamos nada. Nuestro destino es inflexible como la mano que nos lleva a través del abismo. Son las diez con once minutos que no se le haga tarde en esta mañana que a través de la oficina. Así escribió de El Amor de Su Vida el poeta al que nos estamos refiriendo. Gracia plena. Todo en ella encantaba. Todo en ella atraía. Su mirada, su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. El ingenio de Francia, de su boca fluía, era llena de gracia, como el Ave María. Quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar. Ingenua como el agua, ingenua como el agua, diáfana como el día, rubia y nevada como Margarita sin par. Al influjo de su alma celeste amanecía, era llena de gracia, como el Ave María. Quien la vio, quien la vio, no la pudo jamás olvidar. Cierta dulce y amable dignidad la investía, la investía, de no sé qué prestigio lejano y singular. Más que muchas princesas, princesa parecía. Era llena de gracia, como el Ave María. Quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar. Yo gocé el privilegio de encontrarla en mi vía dolorosa. Por ella tuvo fin mi anhelar. Y cadencias cercanas halló mi poesía. Era llena de gracia, como el Ave María. Quien la vio, no la pudo jamás olvidar. ¿Cuánto? ¿Cuánto la quise? Dice, por diez años fue mía, pero flores tan bellas, nunca, nunca puede endurar. Era llena de gracia, como el Ave María. Y a la fuente de gracia, de donde procedía, se volvió, con gota, que se vuelve a la mar. Marzo de mil novecientos doce. Amado Nervo, a la mujer que amó. Gracias, don Ramón. Un saludo muy afectuoso a su apreciable y culta audiencia. Le agradecemos, como siempre, al maestro Salvador Montes Oseguera. Lo están felicitando ahí. Dice, qué extraordinaria ventana nos abrió hacia Amado Nervo. Pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar a sus poemas y sobre todo también interpretados. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Nos están diciendo. Aquí a través del mensajero. Gracias, maestro.